Sí. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema que estábamos tratando acerca de la transposición de grandes arterias. Nos habíamos quedado en los métodos de diagnóstico y en la imagen multimodal. Hablábamos sobre las complicaciones que se podían observar por medio de estos estudios. Y aquí podemos observar un estudio que se realiza y podemos observar en la imagen izquierda que se presenta una redirección de los flujos de las venas pulmonares hacia el ato derecho y que a nivel de su anastomosis van a presentar una disminución de la luz. En la imagen del lado derecho podemos observar que las venas cavas llegan por medio de redirección a su ato izquierdo. En estas imágenes podemos observar en la izquierda una secuencia de cine y observamos el flujo a través de las venas pulmonares al ato derecho y observamos a nivel de su anastomosis una reducción del tamaño y un paso del flujo que muestra obstrucción. También podríamos observar por medio de estos estudios fugas a nivel de los deflectores que nos ayudarían para el manejo de estas complicaciones. En la imagen derecha vemos que el flujo pasa de manera adecuada sin ninguna obstrucción y no existe fuga a nivel de la redirección. En esta imagen de mapeo de flujo mostramos también en el mismo paciente cómo se observa la disminución de la luz y el paso con obstrucción a nivel del conducto que redirige el flujo de las venas pulmonares hacia el ato derecho de un paciente con transposición y corrección fisiológica. Y en esta secuencia de cine observamos también el mismo paso con dificultad y que se puede corroborar además en la imagen del mapeo de flujos. La tomografía también habíamos mencionado que es un método que nos puede ayudar en el diagnóstico o en algunas complicaciones que presentan los pacientes. Sobre todo en los pacientes del diagnóstico que no se pudo haber valorado la morfología de las coronarias. Pero ya habíamos comentado también que no es un impedimento, no disminuye o no incrementa la alteración coronaria los resultados. En el 10% de los casos podemos observar que las coronarias tienen una emergencia alta, se encuentran a nivel de la unión sino tubular y la patología coronaria más frecuente que les había comentado es la emergencia de la circunfleja de la coronaria derecha y esto se da en el 18% de los casos. Por lo tanto, la solicitud de tomografía va a depender del escenario clínico y en estas imágenes lo que observamos es la discordancia en la conexión ventrículo arterial del ventrículo de morfología derecha, que está ubicada a la derecha, emerge la arteria aorta y aquí podemos observar incluso la emergencia de la coronaria derecha. Y en esta imagen, en cambio, observamos que el ventrículo de morfología izquierda, ubicada a la izquierda, emerge la arteria pulmonar y se bifurca en sus ramas. En la tomografía, también observamos en este ya un paciente con corrección fisiológica, observando que las venas pulmonares están llegando actualmente al atrio derecho y ya vamos a comentar un poco sobre el tratamiento y el manejo de estos pacientes, sobre todo de la corrección fisiológica y anatómica. Y en la imagen del lado derecho, observamos el flujo de las cavas llegando al atrio izquierdo. La historia natural, la evolución de esta enfermedad, de esta cardiopatía, es que los pacientes sin tener un tratamiento, ya sea en este caso una corrección, tienen resultados fatales. Como vamos a observar, la mayoría muere antes del año, el 90% muere antes del año, no sobreviven. El 29% mueren durante la primera semana y hasta el 52% de los pacientes mueren durante el primer mes. Durante los años se han realizado varios avances para el tratamiento de esta patología. La primera fue realizada por el doctor Blaylog y Hallon, que realizaron una septectomía a nivel auricular y con esto mejoraron la calidad de vida de estos pacientes, pero aún la mortalidad seguía siendo elevada. Posteriormente intentaron, el doctor Raffes realizó procedimientos de redirección venosa. Estos fueron al inicio de manera parcial y redirigían la vena cava inferior al atrio izquierdo como ingesto aórtico y las venas pulmonares hacia el atrio derecho y esto permitió que incremente la sobrevida. Posteriormente, como les había mencionado, el doctor Raffes realizó los procedimientos de cardiología intervencionista, realizó septostomía a nivel atrial y esto cambió drásticamente la supervivencia temprana de estos pacientes. Y ya luego observamos que se realizaron procedimientos de redirección atrial por ZENIN principalmente y luego por MOSTA y la expectativa de estos pacientes incrementó. Este es el procedimiento del ZENIN en el cual el objetivo es realizar una reparación fisiológica de dirigir los flujos a nivel atrial. Se va a realizar el procedimiento mediante una, como se observa en la imagen A, mediante una canulación bicaba. Se va a utilizar un bypass cardiopulmonar, hipotermia y se realiza también con pinzamiento aórtico. Podemos observar que se realiza el procedimiento por medio de una atriotomía derecha. Luego observamos en la imagen B que a nivel del septum se va a incidir en su parte anterior, su parte posterior, perdón, su parte anterior, superior e inferior sin incidir en la parte posterior y de esta manera se va a redireccionar el flujo de las venas pulmonares. Se va a cerrar esta atriotomía y en la parte posterior de la aurícula derecha se va a hacer un deflector a sí mismo para poder redireccionar el flujo de las cabas. Y ya como el procedimiento final observamos que el flujo de las venas pulmonares va a ser redirigido así como el flujo de las venas cabas. El mismo procedimiento o el mismo objetivo se realiza igual con la cirugía de Mostar, con canulación bicabal, con hipotermia. En este igual se hace el mismo procedimiento a nivel del atrio derecho. La única diferencia con este procedimiento es que se hace una septectomía que es amplia, va a abarcar incluso el orificio de la vena cava superior y de la vena cava inferior y la redirección de los flujos se va a realizar con parche de pericardio. No se realiza con la misma anatomía del septum como se había observado en el procedimiento de Mostar y el objetivo igualmente es redirigir el flujo de las cabas a la vena mitral, a la válvula mitral y el retorno venoso es dirigido hacia el defector a la válvula tricúspide. La principal complicación o el principal, uno de los resultados es que el ventrículo derecho va a terminar funcionando como ventrículo sistémico y este, con el paso del tiempo, va a tener una disfunción y la válvula tricúspide también va a funcionar como una válvula sistémica y también vamos a tener alteraciones a nivel de esta válvula. Con el paso de los años y el tiempo, se realizó por el doctor Adip Chatenne la primera cirugía de intercambio o switch arterial, realizado también con utilización de bypass cardiopulmonar con canulación bicabal y aórtica, utilizando una solución de cardioplejía. En esta, el procedimiento es realizar una sección a nivel de varios milímetros por encima de la válvula aórtica y de la pulmonar y posteriormente se realiza la maniobra del ECOM, que una vez seccionada la pulmonar se pasa de manera anterior en relación a la aorta y posteriormente el procedimiento se acompaña de una desinserción o de una resección de las coronarias que se van a movilizar a la nea aorta y así se va a completar el intercambio arterial. En la edad actual, el intercambio arterial es realizado con excelentes resultados y una mortalidad reportada del 3%, es decir, la sobrevida de estos pacientes posterior al procedimiento es de 97, incluso el 100%. La complejidad de la anatomía coronaria solo se presenta en casos de que sea una arteria coronaria única o una arteria coronaria que tenga un trayecto intramural. En estos procedimientos, a pesar de que existan estas anomalías en manos de expertas no afectan de manera adversa los resultados a corto o largo término. Incluso se ha observado que estos pacientes tienen una sobrevida sin afectación coronaria o sin alteración a nivel de las coronarias de un 88% posteriormente. En los pacientes que tienen, además de transversión de grandes arterias, una comunicación interventricular o un defecto del septum ventricular acompañado de una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, se va a realizar de manera electiva el procedimiento de Rastellin, en el cual vamos a lograr una redirección del flujo a través de la comunicación interventricular hacia la aorta y se va a realizar un, se va a colocar un tubo valvulado desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Valorando los pacientes y observando las alteraciones a la obstrucción del flujo pueden sugerirse otro tipo de procedimientos, uno de ellos es el DREV, en el cual se realiza básicamente lo mismo, es decir, se redirecciona el flujo del ventrículo izquierdo hacia la aorta por medio de la redirección a través de la comunicación interventricular y se anastomosa de manera directa la pulmonar hacia el ventrículo derecho. Y en los pacientes que tienen, además, comunicaciones interventriculares alejadas, comunicaciones interventriculares pequeñas o múltiples de un ventrículo derecho pequeño o existe cabalgamiento tricúspide mitral, en estos pacientes se realiza el procedimiento de Nicaido, en el cual se reseca la raíz aórtica incluyendo su válvula y de igual manera se reseca la raíz pulmonar y luego se seccionan las coronarias y se reseca la porción que ocasiona la obstrucción que es generalmente a nivel infundibular en estos pacientes y se translocan las arterias y se cierra el defecto y la pulmonar se conecta al ventrículo derecho con homo injerto pulmonar. El manejo médico para estos pacientes previos a su manejo quirúrgico es la administración de oxígeno suplementario, la corrección de los trastornos ácido básicos, la corrección de los trastornos metabólicos y lo que influye mucho en el manejo médico es la utilización de prostaglandinas. Dependiendo de las características y del escenario clínico podemos iniciar en dosis elevadas o se puede iniciar en dosis bajas y ver la respuesta del paciente con las prostaglandinas. Una vez que se realiza ya el procedimiento de septostomía, la saturación va a mejorar de gran manera y pueden retirarse las, descontinuarse las prostaglandinas. Esto del manejo de las prostaglandinas, si se retiran o no, va a depender del grupo con el cual se trabaja. En algunos pacientes o en algunos grupos se prefiere el uso de las prostaglandinas para que el paciente llegue con mejor nivel de saturación al procedimiento quirúrgico y en otros grupos indican que las prostaglandinas tienen un efecto suavizante de los tejidos por lo cual se descontinúa su uso. Generalmente la valoración se realiza de una manera individualizada y si la anatomía es adecuada, si se obtuvo adecuados resultados con el procedimiento de Reischling, lo más probable es que se descontinúen las prostaglandinas. La trioseptostomía debe ser realizada de manera con indicación mandatoria en todos los infantes que tienen transposición de grandes arterias y tienen una mezcla que no es adecuada, es decir, presentan clínica de hipoxia severa. Y en la mayoría de los recién nacidos con transposición de grandes arterias y septum íntegro, el tratamiento con H-septostomía es de manera electiva. El objetivo es que posteriormente se descontinúen las prostaglandinas. Previamente a la realización de la H-septostomía debe realizarse un ecocardiograma. El uso de las prostaglandinas y de que se vaya a realizar una H-septostomía no es indicación de que el paciente debe estar intubado. Puede o no realizarse con el paciente intubado. Este procedimiento generalmente se realiza a la cabecera del paciente acompañado en la sala de la neonatología y se puede realizar tanto por un abordaje o un acceso umbilical o femoral. Las ventajas de que sea un acceso umbilical es que permite alojar una vaina para el procedimiento de mayor tamaño. La femoral, en cambio, se puede aplicar mayor fuerza de tracción para el retiro del balón, pero la complicación con los accesos femorales es que durante su manipulación puede ocasionarse un cierre del ductus y eso ya no nos va a permitir posteriormente realizar un acceso umbilical. En la imagen del lado derecho podemos observar en el primer recuadro que se presenta una comunicación interventricular restrictiva. Posteriormente se va a realizar un procedimiento de H-septostomía. Se atraviesa la guía con el balón desinflado en su porción distal. Se comprueba por medio de cardiografía que el balón se encuentra en el atrio derecho, que no se encuentre cercano a la válvula mitral, que no esté cerca de la orejuela ni cerca de las paredes del atrio izquierdo. Y se infla el balón. Posteriormente se realiza una atracción y se va a observar que el resultado es un incremento del tamaño y una disminución de la obstrucción a nivel del flujo en la comunicación interauricular. Las complicaciones de estos procedimientos, de este tipo de procedimientos, pueden alterar o ocasionar daño a nivel de las estructuras cardíacas o también de las estructuras vasculares, de las válvulas, de la válvula atrioventricular, de la orejuela izquierda, de las venas pulmonares y de las suprapáticas y otro tipo de complicaciones que generalmente puede ser la más frecuente del derrame pericárdico y puede también presentarse en estos pacientes de embolismo. Esta es otra imagen que demuestra cómo se, los pasos en los cuales se realiza el procedimiento de Raschkin, la osteoceptostomía, que igual podemos notar que de una comunicación interauricular restrictiva se realiza el procedimiento y posteriormente vemos que mejora el paso del flujo a nivel de esta comunicación. Las sugerencias para realizar el procedimiento de switch arterial o de intercambio arterial es que debería rechazarse la cirugía una semana para permitir que disminuyan las resistencias vasculares pulmonares. Se han visto otros estudios, en cambio, que un rechazo de más de tres días del procedimiento va a ocasionar mayores costos, mayor hospitalización y mayor morbilidad. En estos estudios en los cuales se difirió para dos semanas incluso el procedimiento se observó que los pacientes tenían más complicaciones de manera tardía con estos procedimientos. Los pacientes que generalmente se presentan de manera tardía pueden someterse en algunos casos de intercambio arterial hasta una edad máxima de 60 días con una valoración adecuada y después de este límite generalmente es necesario que se adapte o que se entrene el ventrículo izquierdo mediante un cerclaje pulmonar. En estos pacientes como las resistencias vasculares pulmonares caen, el ventrículo izquierdo se disminuye su poscarga, el ventrículo izquierdo actúa con presiones pulmonares, entonces se necesita de un cerclaje para que incremente su masa y acompañar al cerclaje puede ser o no necesario que se realice una fístula sistémico pulmonar. Los niños que se presentan extremadamente tarde, la bibliografía hablaba que incluso hasta los 12 años es la edad en la cual se puede realizar un switch, un intercambio arterial y que posteriormente o pasada esta edad únicamente se les puede ofrecer tratamientos de manera de redirección atrial o de corrección fisiológica. Los pacientes que tienen transposición de grandes arterias acompañado de un defecto del septum ventricular, de preferencia la cirugía debe ser antes de los tres meses, ya habíamos valorado en estos pacientes pueden tener una clínica no tan sugestiva de transposición de grandes arterias y van a desarrollar falla cardíaca y insuficiencia cardíaca y enfermedad vascular pulmonar, por eso en estos pacientes debe realizarse la intervención antes de esta edad. En el seguimiento de los pacientes con transposición de grandes arterias y redirección atrial, la sobrevida es alrededor de 78 al 84 por ciento a los 8 y a los 12 años respectivamente, con sobrevida ligeramente superior o mayor en los pacientes que fueron operados de redirección con tipo Mostar. El 5 al 29 por ciento de estos pacientes va a presentar arritmias necesitando de manera tratamiento farmacológico, en algunos casos van a meritar manejo con ablación. En otros pacientes en cambio van a presentar disfunción del nodo sinusal o un nodo enfermo y en estos pacientes van a necesitar la colocación de un marcapasos. La hipertensión pulmonar en los pacientes con redirección atrial puede ser multifactorial principalmente debido a una disfunción ventricular y una regurgitación de la válvula tricuspide que ocasiona congestión venosa pulmonar, requeriendo en muchos casos el reparo o reemplazo de la válvula tioventricular. En otros pacientes va a ser necesario el uso de dispositivos de falla cardíaca o incluso el trasplante cardíaco. Si las resistencias vasculares pulmonares son altas o no tienen reactividad, el paciente incluso puede llegar a necesitar trasplante cardiopulmonar o trasplante de corazón y la colocación de un dispositivo de asistencia ventricular derecho. En el intercambio arterial como les había comentado, la sobrevida de estos pacientes posterior a la cirugía es de 100%. En estudios se ha visto que el seguimiento a los siete años, los pacientes tienen una sobrevida del 96% y a los 20 años incluso de un 95%. En estos pacientes se debe realizar de rutina un seguimiento durante toda su vida para monitorizar las presencias de complicaciones, principalmente la estenosis a nivel de la neopulmonar, de las ramas pulmonares, la dilatación de la raíz de la neoaorta, arritmias o la presencia de lesiones coronarias. En esta gráfica podemos observar que la tasa de reoperación en los pacientes que son intervenidos de intercambio arterial actualmente es muy baja y la principal complicación es la estenosis de la neopulmonar. En este estudio participaron 121 pacientes que requirieron, de los cuales únicamente siete pacientes que representan el 5.8% ameritaron una reintervención por estenosis de la neopulmonar. La insuficiencia de la neoaorta es común, pero la mayoría de los pacientes tiene una insuficiencia leve, únicamente el 26% y únicamente el 1% de estos pacientes fueron intervenidos para reemplazo de la neoaorta. La supervivencia libre de eventos coronarios, como les había comentado, es del 88% en un seguimiento de 15 años. El método ideal para la valoración de las coronarias aún no se ha definido de manera completa, aún se siguen realizando procedimientos de angiografías, angiotomografías, resonancia magnética, pruebas de esfuerzo. Y como les había comentado en el estudio que presentamos previamente, son métodos que son utilizados de manera probablemente apropiada. La incidencia de la reintervención sobre las coronarias es baja, pero se informa que una incidencia del 7% de lesiones coronarias silenciosas y que estos pacientes se mantenían asintomáticos con lesiones obstructivas y que tenían buenos resultados con el uso de endoprótesis coronarias. Este es un estudio que fue publicado en el Circulation en 2012 y menciona que la técnica utilizada hace algunos años al realizar el intercambio arterial y la desinserción de las coronarias era extraer todo el seno de valsalva y esto hacía que sea necesario colocar un parche en la anastomosis de la neopulmonar, un parche de pericardio que abarcaba alrededor de los dos tercios del diámetro del vaso. Posteriormente se observó que estos pacientes tenían una incidencia alta de estenosis a la neopulmonar por la utilización de un parche mayor. Entonces, se hizo el procedimiento que actualmente se utiliza que es la desinserción de las coronarias alrededor en forma de botón, evitando que esta resección llegue hasta la anastomosis de la neopulmonar y dejando de esta manera intacta el borde de la raíz de la neopulmonar. De los 120 pacientes que se valoraron con este procedimiento, únicamente el 5%, es decir, 7 pacientes presentaron estenosis de la neopulmonar y de una severidad moderada o grave que requirieron la intervención por medio de cateterismo intervencionista en cinco casos y por medio de dilatación en dos casos. generalmente en este estudio se vio que los pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente de intercambio arterial a los 13 días de vida, esa fue la edad promedio y el seguimiento de los pacientes fue de 5 años, 5 meses. Luego vamos a comparar o a ver de manera analítica estos estudios con los que tenemos actualmente en nuestro hospital y vamos a poder observar que muchos de estos resultados también varía a la edad a las que fueron diagnosticadas, a la edad en la cual estos pacientes fueron intervenidos y el seguimiento que se hizo durante estos pacientes. Este es otro estudio que determina los marcadores ecográficos de diagnóstico prenatal de la transposición de grandes arterias. El diagnóstico prenatal también es muy importante en estos pacientes y aquí uno de los marcadores es que durante la valoración de los pacientes en este estudio se vio la asociación que ya nos mostró la literatura de manera previa que las madres con gestantes con diabetes tenían una mayor incidencia de recién nacidas con transposición. Una de las indicaciones para realizar ecocardiografía prenatal es que las madres tengan diabetes. En esta valoración se determinó que la visualización de dos vasos en lugar de tres vasos en la vista de tres vasos que se realiza a nivel fetal con el transductor colocado a nivel abdominal y con una dirección en sentido cefálico, así como también en la valoración de los tractos de salida, son claves para el diagnóstico prenatal de transposición de grandes arterias. Se pudo determinar que la transposición de grandes arterias es infradiagnosticada, incluso hasta el 50% de los pacientes no tienen un diagnóstico prenatal y el diagnóstico prenatal va a tener un impacto en los resultados postnatales porque en estos pacientes se va a poder realizar un parto de manera planificada y un tratamiento perinatal adecuado en un medio apropiado para el manejo de estos pacientes. La visualización generalmente de la bifurcación de la arteria pulmonar suele ser difícil, lo que va a contribuir a su baja tasa de diagnóstico o de detección. En este metanálisis se realizó la valoración de ocho estudios, fue realizado en Brasil y como conclusión se demostró que sin un diagnóstico prenatal los neonatos presentaron una alta tasa de mortalidad hasta en el 25% de los casos y en los pacientes que se había realizado diagnóstico prenatal y por lo tanto se pudo realizar un manejo perinatal adecuado, la mortalidad en estos pacientes fue de cero por ciento. Este es el estudio que se ha realizado en nuestra institución. Previamente habíamos tenido que compartirles. Eso es todo lo que quedaba pendiente en relación a transposición de grandes arterias. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. buenos días me escuchan bueno buenos días Fabián me escuchan sí doctor no muy bien muy completa la clase me pareció muy bien que incluía algo que nuestro experiencia no sé si se me pasó o si lo comentaste la evolución a largo plazo de los pacientes con no comenté en nuestro hospital pero sí comenté que en relación a las revisiones internacionales que la sobrevida en estos pacientes también se había visto que era alta pero tenían muchas complicaciones dentro de ellos del 5 al 29 por ciento desarrollaban alteraciones del ritmo en algunos casos presentaban este tachicardias supraventriculares que hacían meritorio la colocación de bueno tratamiento médico farmacológico incluso en algunos ablación en otros pacientes era meritorio el uso de marca pasos porque presentaban enfermedad del nodo en estos pacientes como tienen el ventrículo derecho funcionando como un ventrículo sistémico y la válvula tricúspide como una válvula sistémica van a presentar disfunción y va a ser necesario el uso o el reemplazo de esta válvula y algunos incluso van a terminar presentando falla cardíaca y ameritando la necesidad de trasplante pulmonar o el uso de dispositivos de asistencia ventricular y en el caso de que la hipertensión pulmonar que también pueden presentar los pacientes no sea controlada o no sea reactiva pueden llegar a ameritar el trasplante cardiopulmonar o trasplante cardíaco y el uso de dispositivos de asistencia ventricular derecho y perfecto si eso era lo que quería enfatizar nuestra experiencia me parece que a los cirujanos se han sentido más cómodo haciendo porque fue la cirugía mucho tiempo en el hospital con resultados pues no los tenemos identificados cual ha sido la pero con resultados inmediatos de sobrevida un poco más alto que al principio de Atene de tal manera que el objetivo bueno no el objetivo sino que la idea de los cirujanos era hacer un poco más Mostar que Atene pero la evolución a largo plazo es esta insuficiencia cardíaca insuficiencia grave la válvula tritúscula y arritmia de tal manera que es mucho mejor vamos cuando hay un paciente candidato a Atene en ninguna parte del mundo se deja por edad para Mostar se le hace el Atene aunque tenga un poco más riesgo de mortalidad que no es así realmente y la otra es este del Mostar es pues lo que está viviendo ayer obstrucciones de los túneles el túnel de Cabas en el paciente ayer está obstruido como está el niño ya no supe bueno ahorita me comenta pero la intervención de estos de estos niños no había sido necesaria llama la atención que tan rápido haga el túnel la obstrucción o la obstrucción del del túnel pulmonar cómo va bueno ahora sí en concreto cómo va el niño me dicen que está que está estable mejor pudieron tomar la presión pulmonar en el catéter doctor buenos días el catéter estaba en discusión